Y en otras noticias, hacia las 2 de la tarde está programada la visita del presidente Gustavo Petro al sector de Puerto Rellena, sitio de concentración de la minga indígena. Tal como se esperaba, la minga indígena recorrió las calles de las ciudades del sur después de haber pernotado en los terrenos de la Universidad del Valle C. de Meléndez. Por lo menos 5.000 miembros de las comunidades Misak, Nasa y Negritudes del Cauca, Nariñiputumayo, buscan que el actual gobierno los escuche frente a temas tan alíos como el crimen de líderes sociales y el conflicto con la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios. La movilidad sobre la avenida Simón Bolívar estuvo interrumpida en varios tramos mientras la marcha transcurría con total normalidad. Bajo un ser inclemente, los marchantes ocuparon las carriles de las calles como la avenida Simón Bolívar hasta su destino final. La Guardia Indígena impuso el orden y el grueso de la marcha estuvo compacto durante todo el trayecto. En la tarde, la movilidad estará restringida en el punto de concentración en Puerto Rellena sobre la avenida Simón Bolívar. A las 2 iniciará el diálogo con la Minga para las transformaciones, la presentación de ruta de Mingueros y la cumbre del Congreso de Movimiento Social con la presencia posiblemente del presidente Gustavo Petro o la vicepresidenta Francia Márquez. Para evitar inconvenientes esta tarde hay rutas alternas. Las personas que ingresan a Cali desde Puerto Tejada podrán tomar la carrera 118 para llegar a la avenida Ciudad de Cali y continuar hacia el norte de la ciudad. Para este evento también hay alternativas viales para los conductores como buscar la calle 25 y continuar sus trayectos hasta la calle 36. Una vez concluyan estos actos, la Minga tomará rumbo a sus lugares de origen ya entrando la noche. Gracias por ver el video.